En nuestra etapa de semifinales les presentamos a Anaís Odeña Melina Candela Solo puedo decir que me siento contenta y feliz Y a Donny Zambrano Y le invito a que me sigan apoyando para llegar a la gran final Video Control Mi Barrio Canta Etapa de semifinales Este sábado a las 22 horas 30 Y su reprise el domingo a las 14 horas por Oromar Televisión